Hola a todos, en este video vamos a trabajar con la herramienta MacMaster, aquí está el nombre MacMaster Car es una empresa norteamericana que vende productos de ferretería, vende pernos, bolillas, sillas, es bien grande. Esta empresa está asociada con Autodesk y ofrece un catálogo online para poder ser insertados en un ensamble, en una pieza o en todo diseño creado en Fusion 360. Entonces acá por ejemplo tengo este ensamble que es una esfera que se gira a cualquier lado y tiene una base. En el video voy a mostrar cómo insertamos en este caso una bolilla métrico 6, ya que este bástego que arriba tiene un métrico 6 y arriba una una tuerca mariposa o de paloma que también se conoce. Esta tuerca mariposa es MSI también por un por uno que es el paso que también consigue con el bástago de acá. Y después aquí hay unos pernos que son de tipo Allen y aquí abajo, voy a mover el plano, dice que aquí en el bástago inferior hay un rodamiento en la parte de abajo. Entonces la idea es poder insertar esos componentes que son gratis de Math Master. Entonces esto lo voy a suprimir para que se entienda cómo se hace. Lo voy a hacer de dos formas, una es directo de Fusion y la otra la vamos a sacar de una página web que son las dos formas valias. La primera que se trabaja directamente con fusión es más fácil, pero muchas veces hay un retardo en insertar un componente o a veces, y me ha pasado, muchas veces no se inserta, pero sí directamente por la web que también se puede hacer. Entonces vamos a ver los dos métodos para poder enseñar cómo se ocupa esta herramienta. Entonces aquí tengo el modelo, lo hice en el video anterior. Vamos a la parte insertar, buscamos insertar Math Mastercard que debe ser la empresa. Aquí en los puntitos vamos a hacer un acceso directo. Entonces acá se puede ver el catálogo online. Este catálogo que estoy mostrando acá es lo mismo que yo escribiese por afuera de internet, Math Mastercard, va a ser lo mismo. Entonces lo primero vamos a ocupar una golilla. Entonces ahí busco en inglés. Después acá es métrico. Entonces bajamos aquí con la ventana. Según la versión puede aparecer en pulgadas o métrico acá arriba, pero acá me aseguro que está en pulgada. Entonces ocupamos un MSI. Entonces aparece una gran cantidad de información en diámetro interiores, de qué material, etc. Más allá de eso, lo que me preocupa acá es que la medida, este número MSI prevalezca en esta golilla o arandela. Acá aparece un 6,4, que es la distancia interior. Recuerden que una golilla siempre tiene una tolerancia, ¿no es cierto? Nunca, nunca es SAIS. Si es MSI, tiene un 6,4. Esto está por una norma. Entonces yo voy a marcar el primero. No me voy a preocupar de esto de acá, ¿no? Voy a ocupar el primero. Aquí está el número de código de OneMaster. Lo marco y aparece el siguiente cuadro. Entonces voy a marcar el detalle del producto. Entonces aquí se abre nuevamente otra ventana. Aparece de que está hecho la medida, el ID en la medida interna. Entonces si ustedes ven abajo, aquí está el ID, ¿no es cierto? Si es métrico de 6 por norma 6,4. También aparece el espesor, el diámetro exterior y con eso ya lo podría bajar. Ahora hay que tener precaución que a pesar que MacMaster ofrece muchos productos, hay algunos que son de paga, ¿no es cierto? Y no los puedes bajar. Entonces siempre tienes que tener precaución que cuando venga este cuadro diálogo, se puede bajar en este caso este componente. Entonces aquí por defecto viene 3D solid. Yo como lo había ocupado anteriormente, aparece acá. Entonces siempre para trabajar en fusión es 3D step. Hacer un 6. Entonces ahora cuando yo genere el guardado, ¿no es cierto? Se debería insertar en función 360. Entonces ahora debería acá, ¿no es cierto? Estar insertado, que aparece ahí. Entonces yo con la flecha lo voy a mover para afuera y le digo OK. Entonces ahora ya está liberado. Entonces ahora es tan simple como la letra J, ¿no es cierto? Captura la posición para poder ensamblar y lo colocamos acá. Entonces ahí está ensamblado, que es rígido. Entonces esa golilla, ¿no es cierto?, que aparece aquí, guarandela, obedece en este caso al métrico 6 del vástago. Entonces esa es una forma de poder, obviamente, insertar directamente del programa, ¿no es cierto?, de fusión 360 un componente de McMaster. Lo vamos a hacer de la otra forma. Entonces voy a abrir mi panel data. Entonces este juego, ¿no es cierto?, esta pieza. Voy a hacer un grabado aquí. Entonces, OK. Ahí se va a actualizar ese mono y ahí aparece la arandela o golilla. Entonces vamos a esperar que se actualice. Aquí yo creé un proyecto, una carpeta que se llama cabezal 131019, que es el que acostumbra a colocar ese número que es la fecha de cuando lo construí. Entonces ahora lo vamos a ir hacia afuera. Aquí estoy afuera. Vamos a agrandar esta pantalla. Este es el plano y vamos a buscar, ¿no es cierto?, esta tuerca mariposa. Los otros componentes no los voy a hacer porque es el mismo proceso. Entonces vamos a colocar acá mcmasmaster, ¿no es cierto?, punto car, ahí, ahí está. Entonces es este. Entonces se fijan el mismo catálogo que vimos en fusión. Entonces ahora vamos a buscar la tuerca, ¿no es cierto?, ahí aparecen varios tipos, ¿no es cierto?, aparecen de torre, ¿no es cierto?, aparecen de tambor, las hexagonales, etc. La araña, también aquí en mi país se conoce como tuerca araña, esa que se ocupa mucho en los muebles. Entonces acá dice tuerca, ¿no es cierto?, con alas, mariposa, de paloma, también se conoce así. Voy a marcar este. Y acá, acá parece que tiene que ser el métrico. Entonces lo primero es el M6, ¿no es cierto?, y acá hay varias. Pero lo que hay que tener precaución es que diga primero M6 y el paso. Recuerden que el plano dice acá, ¿no es cierto?, mariposa M6 por 1 y tiene que coincidir, ¿no es cierto?, con el hilo que está acá, que es M6 por 1. Entonces acá, como puede ver, hay de varios tipos. Voy a marcar el primero para ver cómo nos va. Detalle del producto, detalle del producto, ahí está, ¿no es cierto?, y aparece M6 por 1 y el hilo. Entonces esa tuerca obviamente no sirve. Entonces la bajamos acá como 3D Step, hacemos un save y lo vamos a guardar. En este caso se guarda en la carpeta de descarga y ahí ya se guarda, ¿no es cierto? Entonces si yo abro la carpeta de descarga en Windows, ¿no es cierto?, ahí está. Este nombre tan grande, ¿no es cierto?, aparece en un web catálogo, aparece que es un archivo de STL, está hecho en acero y una tuerca, ¿no es cierto?, mariposa. Entonces ahí está. Esto lo bajamos, esto lo podemos cerrar. Entonces, ahora estoy aquí en la carpeta de proyectos de este objeto, ¿no es cierto?, y vamos a abrir el archivo que bajamos de la internet de Mac Master. Entonces, nos vamos acá, Open, lo buscamos en el computador, entonces aquí lo vamos a Descargas y ahí está la pieza. La vamos a abrir. Entonces la pieza se abre aparte en otro archivo, ¿no es cierto?, aquí tenemos el del cabezal con su bolilla y aquí tenemos nuestro, nuestra tuerca mariposa. Entonces ahora yo voy a cerrar esto, me va a preguntar si lo quiera guardar, digo que sí, y me pregunta dónde va a estar guardado y acá aparece el codificado que yo bajé en internet. Esto después lo puedo modificar, pero lo que me importa es que esté en esta ruta, proyectos mecánicos, que arriba está, cabezal 13 y el 19, que es este. Entonces hacemos un save y se va a guardar acá. ¿Se fijan? Ahí está guardado. Entonces ahora lo que hay que hacer es insertar esa tuerca mariposa en este trabajo. Entonces, botón derecho, insertamos el diseño, ¿no es cierto?, en el ensamble. Entonces aquí se va a insertar. Ahí está insertado. Esto lo vamos a ver para acá, después lo voy a rotar, ¿no es cierto? Ahí a menos 180 y ok. Entonces, el detalle está, antes de ensamblar la tuerca mariposa, ¿no es cierto?, al vástago, aparece una cadena acá. Ahora, ¿qué significa la cadena? Significa que yo lo estoy arrastrando, ¿no es cierto?, de aquí para acá, pero está vinculado a un archivo base que fue el que bajé. Yo lo puedo insertar, no hay problema, pero al momento de yo querer, ¿no es cierto?, exportar este archivo y pasárselo a un usuario, un cliente, si viene la cadena, ¿no es cierto?, el cliente cuando abre este archivo no va a aparecer la mariposa porque está vinculado al archivo raíz. Entonces, esta cadena hay que romperla antes de ensamblar. Botón derecho, rompemos el link, entonces dice que sí, y ahí está roto. Entonces, ahora que está roto, lo vamos a ensamblar, ¿no es cierto?, me acerco, J, capturo posición. Entonces, si yo me acerco, hay mucha, digamos, arco y no sabemos cuál, pero es más fácil colocar el arco, la circunferencia exterior, ahí está, y me acerco a la golilla, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿no es cierto?, y ahí está, obviamente está rígido porque yo lo apreté. Entonces, hacemos un OK. Entonces, ahora, si yo exporto esto, no va a haber problemas ya que el link que estaba en su origen está roto. Entonces, no va a tener problemas. Hago un 6, ¿ok? Entonces, esta carpeta, ¿no es cierto?, que teníamos del cabezal, está compuesta, obviamente, por el ensamble y esta, ¿no es cierto?, y esta tuerca mariposa. ¿Lo puedo dejar así esta carpeta? No hay problema. ¿Puedo eliminar esto? No hay problema, porque ya está contenido acá. Lo que sería bueno, por ejemplo, ahora, que aparece el codificado, que es muy grande, y después en el plano técnico va a aparecer de esa forma. Entonces, de hecho, si yo lo veo acá, mira, aparece, yo no eliminé el nombre original, entonces, de repente, tiende mucho a confundir qué es lo que es. Entonces, porque aquí, si yo veo el ítem número 2, ¿no es cierto?, dice un nombre aquí súper largo. Entonces, el 2 es la bolilla. Entonces, es más fácil la fusión. Y aquí, renombrar, ¿no es cierto?, en este caso el componente. Entonces, yo voy a colocar tuerca mariposa, M6, ¿no es cierto?, minúscula por 1. Entonces, yo me acuerdo que lo que es, y acá es bolilla o arandela, lo voy a colocar con mayúscula para que tenga un mismo codificado, o mismo orden, M6. ¿No es cierto?, obviamente la bolilla no tiene en paso, así que se deja M6, no hay más que hacer. Entonces, ahí ya perfectamente son identificables, ¿no es cierto?, el origen que está acá, ¿no es cierto?, yo perfectamente, si esta yo la quisiera copiar, ¿no es cierto?, control C y D, ¿no es cierto?, y se vuelve a copiar. Ahí está, ahí me equivoqué porque está en 8, es mejor acá copiar, que va a ser en el centro de general y le haces un paste, ¿no es cierto?, y ahí está nuevamente y nuevamente queda codificado con el nombre que cambió. Entonces, eso no lo voy a hacer, aquí está doblemente, botón derecho y lo suprimimos. Ahora sí, mira, si yo lo coloco acá y lo vuelvo a insertar, debería esta tuerca mariposa aparecer nuevamente acá, pero fíjate, de nuevo aparece con el link y eso es incorrecto. Entonces, esto lo voy a suprimir, ya que lo tenemos listo. Y como pueden ver, no es complejo, solamente fijarse las medidas y lo que uno necesita y saber un poco inglés de repente para algunas cosas en específico. Bueno, eso sería todo, vamos a grabar aquí, gracias por su atención.